Música Música El arado señor de las cuchillas y armado paladín de la esperanza Detrás viene el chorero surco en donde el gran obrero que alón se guarda Para formar la suculenta espina, la suculenta crónica y dorada Que es un roche de sol sobre la loma y promesa de pan Sobre la patria Sobre la patria Sobre la patria Sobre la patria Gracias.